Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás lejos y lejos. Sueña no existe en fronteras, sin barrenas, no vienes atrás. Vive con la emoción de volver a seguir, abrir la paz. Siembra en tu camino, un nuevo destino y el sol te llenará. Donde las almas encuren la luz, la bondad del amor renacerá. El día que encontremos, ese sueño cambiará. Por la piel que no es pura, en tu alma lamentar. Sueña, sueña, sueña de un manteca. Sueña, sueña, sueña de un manteca. Es muy posible si tú estás recibido Sueña con un mundo El sol brillará Donde las almas se unan a luz La bondad y el amor renacerá Sueña, sueña tú Sueña Sueña Muchas gracias público, muchas gracias por escucharme, adiós Gracias por ver el video